Aquí andamos desde La Perla Tapatía con mi compa Alemi Bustos. A la orden, compa Rolando. Compa Rolando, puro Dottamolipo, mi viejo, y puro Afinarte Music. Ahí le va un corrido de la pluma de un servidor, se llama Familia y Parientes. Ánimo, viejo, fino, dice más o menos así, mi viejo. Ánimo, viejo. Una cosa es ser familia y otra ser parientes, mi familia es gente fina, no hay ningún corriente. Tengo hermanos de otra sangre y otros apellidos, cuando ocupen los parientes andaban perdidos. Familia, los de mi casa y los buenos amigos. No digo cosas que sepan o salir quebrados, aunque hay mucho que decir me veo mejor callado. No soy doble cara, más bien no soy de mitotes, pero ya borracho el sentimiento sale a flote. Se pone buena la plática con unos botes. Yo no ocupo amigos ricos, tengo puro amigo fino, no te mido por billete, yo soy puro corazón. No depende del dinero, pa' que los hombres sean leales, pa' mí todos son iguales, no consiento a ni un cabrón. La gente que le ha sufrido siempre se distingue, los chiqueados se la pasan o más chingue. A mi madre que le pide tanto adiós por su hijo. Me aconseja que me cuide, porque está canijo, porque sabe que la vida es como un acertijo. Yo no ocupo amigos ricos, tengo puro amigo fino, no te mido por billete, yo soy puro corazón. No depende del dinero, pa' que los hombres sean leales, pa' mí todos son iguales, no consiento a ni un cabrón. La gente que le ha sufrido siempre se distingue, los chiqueados se la pasan o más chingue y chingue. Gracias. 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 Gracias.